¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico proviene del verbo latino pensare, el cual significa pensar, y el verbo griego kriening, que puede traducirse como decidir o separar. El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Para un líder desarrollar esta capacidad es vital, ya que el objetivo del pensamiento crítico es evitar las presiones sociales que llevan a la estandarización y al conformismo. Caer en acciones de conformismo disfrazado de liderazgo es la sentencia de muerte de una organización. A continuación te brindo 10 estrategias para que desarrolles el pensamiento crítico. Ten tu mente abierta. Desarrolla la curiosidad y el interés por desarrollar e implementar nuevas ideas. Formula preguntas y plantea inquietudes que tengas al respecto al desarrollo de tu organización, tu estilo de liderazgo o el desempeño del equipo. Infórmate. Busca información nueva. Desarrolla el hábito de la lectura. Observe el desarrollo en tu entorno y haz entrevistas informales a tus colaboradores. Sustenta tus decisiones con la información que tienes. No supongas. Compara la información en diferentes fuentes y momentos. No uses solo los datos al momento. Interpreta la información acumulada. Aprende a ser reflexivo con la información que recibes. Inferencia. Desarrolla la capacidad de llegar a conclusiones sobre la relación entre el problema y la solución. Genera una postura personal con relación a tus conclusiones, pero no evitas juicios basados en tu postura, sino en las evidencias. Aprende a expresar tus sentimientos y puntos de vista. Sé comunicativo y claro con tu mensaje. Evalúa en forma de preguntas las implicaciones positivas y negativas de tu postura. Desarrollar la capacidad del pensamiento crítico en tu vida no solo te ayudará en tu vida profesional, sino que aprenderás a ser más sabio al momento de relacionarte con otros y de dar soluciones a situaciones que se presentan en tu ambiente, utilizando la inteligencia emocional sin que te cause estrés o te afecte. ¡Gracias! ¡Gracias!